Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Querétaro vs Puebla en vivo por la Liga MX Femenil. Cuando y donde juegan, horarios y por donde ver el partido correspondiente a la jornada 12 de la apertura 2022. Las negras azules llegan a este compromiso tras vencer por 1-0 al Club León fuera de casa. Colocándose así en la posición 15 del campeonato con 9 puntos. La franja por su parte viene de caer por 3-2 ante Chivas de Guadalajara en condición de local. Ubicándose de este modo en el 12 lugar de la tabla con 10 unidades. Querétaro vs Puebla cuando y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil. El partido Querétaro vs Puebla se llevará a cabo este viernes 16 de septiembre en el Estadio Olímpico Alameda. A las 17 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por la duodécima fecha de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Querétaro vs Puebla como y donde ver en vivo por la Liga MX Femenil. El partido Querétaro vs Puebla será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de fanatis Fox Sports y Fox Sports Premium. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.